Bien, este año hemos trabajado muchísimo en mejorar el coche. Os voy a contar dónde hemos trabajado principalmente. En el tema suspensiones hemos ido de 250 milímetros a 280, que es lo que nos permitía el reglamento. Esto ha provocado que hemos tenido que cambiar todos los trapecios, tanto de delante como de detrás. Hemos trabajado en los frenos, hemos puesto una bomba con un pistón más y unos discos de freno con mayor diámetro para tener mayor eficacia en la frenada. La parte de ataque del coche, desde donde termina la rueda hasta donde llega el morro del coche, lo hemos acortado a 25 centímetros, porque el año pasado nos encontrábamos que en el fondo de las dunas muchas veces el coche de morro nos golpeaba en el suelo y ahora hace que todo esto sea más fluido y vayamos muchísimo mejor. Y la última parte que hemos trabajado y hemos dedicado mucho tiempo es en los diferenciales del coche, en cambiar las precargas que llevamos en cada uno de los diferenciales, el delantero, el central y el trasero y sobre todo en lo que son las rampas de aceleración y desaceleración, que es lo que provoca que el coche bloquee antes o después y eso nos permita girar más rápido. Todos estos cambios suponen que podemos ir más rápido asumiendo menos riesgos y luego que el coche sufre muchísimo menos, sufre muchísimo menos a nivel de frenos, sufre muchísimo menos a nivel de tracción y todo esto hace que todo sea mucho más fluido. Bien, ahora aquí veis el cojín inteligente, lo que me permite volver a competir con seguridad, ahora denominado en su versión comercial Núbolo. Son celdas de aire, hay ocho zonas, de zonas más críticas a zonas menos críticas. Cada zona está controlada por microsensores y válvulas de presión y son alveolos que en su interior hay aire, donde nosotros en cada sector decidimos una presión máxima y una presión mínima y el cojín siempre va oscilando entre estas presiones y lo que hace es favorecer la irrigación sanguínea, en este caso de mis glúteos que están presionados todo el rato. Bien, como veis estamos en el interior de nuestro coche, en nuestra oficina y te voy a enseñar sobre todo las principales particularidades de nuestro coche debido a mi discapacidad sobre todo. En el volante donde podemos ver la adaptación, hecha por Guido Simplex, quizás lo más complejo, tenemos tres aros, el propio volante, este que hay aquí encima es el acelerador, funciona pulsando hacia adentro y el de abajo es el freno, funciona pulsando hacia mí. El freno tiene otro componente, es que gira sobre sí, porque cuando entramos en un viraje y necesitamos frenar al mismo tiempo que estamos girando, es más fácil, o no sería posible si no fuera de esta manera. Luego otra parte importante es el cambio, vamos con una caja de cambio secuencial y naturalmente necesito el embrague para poder arrancar. El embrague es esto que vemos aquí, con esta palanca y la utilizo solo para arrancar, puedo cogerla con un dedo, arranco y una vez he arrancado y hasta a veces para crestear las dunas también necesito utilizarlo. Luego aquí tenemos la parte electrónica del embrague. Una vez arrancamos, conectamos la parte electrónica del embrague, esto hace que el coche pueda funcionar con el embrague electrónico. Lo digo porque a veces los mecánicos tienen que coger el coche para ir de un espacio de padoca a otro y ellos pueden ir utilizando los pies. Solo tienen que desconectar la parte del embrague, que es lo que os he contado de este gatillo de aquí. Bien, este coche también dispone de unos hidráulicos para poder levantar el coche cuando tenemos un pinchazo o quedamos atascados en la arena. Chema, el Copi, con un mando, puede levantar el coche de un lado o de otro o los dos a la vez. Y esto, primero, es un tema importante para nosotros porque perdemos muchísimo menos tiempo a la hora de solucionar un pinchazo, pero cuando atascamos el coche en la arena es determinante para poder salir rápido. Y el coche nos permite también llevar diferentes mapas de motor. Los podemos graduar con este botón amarillo que tenemos aquí. Tenemos hasta cuatro mapas diferentes. Si, por ejemplo, hay barro o hay dunas, podemos elegir entre mapa u otro. Naturalmente, Chema se ocupa de todo el tema de navegación. Hay muchos botones, muchas veces algo complicado de entender, pero bien. Así es. Con todo esto es nuestro día a día.